La culpa es de la vaca este texto, cuyo resumen fue publicado originalmente por el profesor Fernando Cepeda en su columna habitual de El Tiempo Periódico colombiano. Es una excelente demostración de una conducta muy latinoamérica relacionada con la ramificación de la culpa. Se estaba promoviendo la exportación de artículos colombianos de cuero a Estados Unidos. Y un investigador de la firma Monitor decidió entrevistar a los representantes de 2.000 almacenes en Colombia. La conclusión de la encuesta fue determinante. Los precios de tales productos son altos, y la calidad muy baja. El investigador se dirigió entonces a los fabricantes para preguntarle sobre esta conclusión. Recibió esta respuesta. No es culpa nuestra. Las curtiembres tienen una tarifa arancelaria de protección de 15% para impedir la entrada de cueros argentinos. A continuación, le preguntó a los propietarios de las curtiembres, y ellos contestaron. No es culpa nuestra. El problema radica en los mataderos, porque sacan cueros de mala calidad. Como la venta de carne les reporta mayores ganancias con menor esfuerzo, los cueros les importan muy poco. Entonces el investigador, armado de toda su paciencia, se fue a un matadero. Allí le dijeron, no es culpa nuestra. El problema es que los ganaderos gastan muy poco en venenos contra las garrapatas y además marcan por todas partes a las reces para evitar que se las roben. Prácticas que destruyen los cueros. Finalmente, el investigador decidió visitar a los ganaderos. Ellos también dijeron, no es culpa nuestra. Esas estúpidas vacas se restriegan contra los alambres de púas para aliviarse de las picaduras. La conclusión del consultor extranjero fue muy simple. Los productores colombianos de carteras de cuero no pueden competir en el mercado de Estados Unidos, porque sus vacas son estúpidas. Reflexión personal. Aunque el consultor extranjero, realmente no encontró la causa raíz del encarecimiento del cuero. Al encontrar que en el ciclo productivo del material nadie quiso asumir su propia culpa, postuló que el costo del mismo está asociado a características intelectuales propias del ganado. A lo cual el mismo ganado no puede refutar. Frecuentemente consideramos que la culpa de lo que nos pasa o de lo que ocurre está en manos de otros. Es más fácil creer que hay cosas que no podemos controlar y que el destino es un conjunto de decisiones ajenas, dejando de lado la importancia de nuestros actos y decisiones propias. Es una invitación para que aquello que podamos controlar lo hagamos de la mejor forma a conciencia, con amor y responsabilidad. Somos humanos y como tal no somos perfectos pero si podemos trabajar en mejorar. Como dice el dicho, adiós rogando y con el mazo dando. Ecoalternativas. Piensa diferente. Audiolibro del libro La culpa es de la vaca, extraído de anécdotas, parábolas, fábulas y reflexiones sobre el liderazgo. Compilado por Jaime Lopera Gutiérrez y Marta Inés Bernal Trujillo 2002. Intermedio Editores, una división de Círculo de Lectores S.A.